somos ayuda tv tu canal de ayuda que tal amigos el día de hoy quiero estarles enseñando a cómo revisar sus bobinas de encendido si ustedes no tienen los escáner o los aparatitos para revisarlas lo podemos hacer de una manera fácil si se recordarán estuvimos subiendo un vídeo donde lo hacíamos con este aparatito que revisábamos las bobinas y el aparato nos indicaba si estaban funcionando o no bueno para aquellos que no cuenten con una herramienta para poder hacerlo vamos a enseñarles otra forma de poder hacerlo pero primero ya quitar los tornillos otra vez y vamos a mostrarles aquí están las bobinas es otra vez el mismo proceso ya saben que están las cuatro bobinas porque es importante revisar la chispa de las bobinas es muy importante porque si no hay chispa en las bobinas entonces el carro nos puede temblar el carro nos consume mucha gasolina hay olor a combustible y eso se debe a que no se está quemando bien la gasolina entonces es muy importante checar si nuestro carro está temblando o cuesta en que arranque debemos de checar si tiene chispa cada bobina de estas luego vamos a estar enseñándoles igual el otro tipo de bobinas estas son bobinas individuales y vamos a comenzar bueno lo primero que vamos a hacer es prender el carro y ahorita les vamos a enseñar ok bueno ya prendimos el motor lo primero que vamos a hacer es vamos a quitar esta bobina de aquí obviamente ustedes la van a quitar con sus tornillos yo no la voy a quitar porque yo tengo una bobina igualita así que pero si ustedes van a hacer la prueba obviamente van a quitar la bobina la bujía la van a dejar ahí y van a traer una bujía van a traer una bujía y la van a insertar en su bobina así es la misma bobina pero en este caso yo no la quiero quitar porque yo tengo una bobina igual entonces lo estoy haciendo con el propósito de mostrarles cómo cómo va a hacer la chispa la bujía bueno entonces lo primero que vamos a hacer es sacar el conector vamos a sacar el conector hoy les se me olvidaba decirles que van a necesitar un cable como este un cable como este ok luego vamos a sacar el conector ahí vieron el cambio del carro vamos a conectarlo aquí tienen que buscar una tierra en el carro aquí como pueden ver yo encontré una tierra aquí está la tierra van a conectar su tierra aquí y luego van a poner la tierra en la bujía si se pueden dar cuenta cómo sale la chispa voy a alejar un poquito la luz para que ustedes vean la chispa ahí está miren ahí está dando la chispa la bujía lo quise hacer de noche para que ustedes vieran bien cómo se mira la la chispa de la bujía y de esa manera ustedes pueden revisar si sus bujías están teniendo la chispa correcta ahí ustedes mismos lo están viendo ahora vamos a enseñarles en el otro tipo de bobina para que ustedes sepan hacerla ok amigos nos encontramos ya en el otro carro pues obviamente este tiene una sola bobina que le pasa chispa a todas las bujías en este caso lo único que tenemos que hacer es desconectar un cable voy a arrancar el carro y ahorita ok amigos entonces vamos a quitar un cable tengan cuidado porque a veces da toques ok ahí si pueden ver miren cómo hace la chispa ahí ustedes mismos están viendo la chispa miren lo vamos a mostrar mejor lo quise hacer en la noche para que ustedes vieran bien miren y dar cuenta cómo sale la chispa ok amigos pues como se pudieron dar cuenta esa es la manera más sencilla y fácil de que ustedes puedan revisar sus bobinas les di este les enseñe este método para que ustedes puedan hacerlo no necesitan ninguna herramienta se dieron cuenta se puede ver la chispa tanto de una bobina como de las otras bobinas que son individuales y de esa manera ustedes pueden revisar sus bobinas de una manera fácil y muy sencilla como siempre invitándoles a que se suscriban a que comenten a que compartan sus ideas cualquier duda cualquier sugerencia que tengan pues es bienvenida invitándolos como siempre a que entren a la página de facebook recuerden que tenemos mucha ayuda adicional son muchos los que están entrando a la página están subiendo videos de problemas con su carro se les está ayudando así que estamos muy contentos también comentarles la buena noticia que ya hemos llegado a más de 7 millones de visitas en youtube y esperamos seguir creciendo ayudando a más personas alrededor de todo el mundo y aunque no lo crean han visto los videos en china en japón en todos los países y esto no quiere decir que son japoneses los que están viendo los videos sino es gente hispana gente latina que vive en esos países que necesita ayuda y han visto nuestros videos y por eso alrededor del mundo se han visto los videos y como les digo no quiere si lo miran en rusia no quiere decir que son rusos los que lo están viendo sino es gente hispana gente latina que vive en rusia así que estamos muy contentos esperamos que la ayuda siga llegando les invitamos a compartir el video a que nos sigan ayudando ustedes colaboran mucho con nosotros y de esa manera seguimos creciendo juntos bueno amigos eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima